La verdad que siempre que hacemos y planificamos para la temporada, conjuntamente con el área de turismo y cultura, siempre las actividades son variadas, conjuntamente relacionando lo que es la parte del lago y la parte del río, que es indudablemente la que está más cercana a la ciudad de Ritarcero también. Muy bien, en este sentido se han ampliado las posibilidades con lo que significa para el vecino llegarse al lago, preguntar qué actividades hay y que se puedan realizar, tanto en calle como en otras embarcaciones. Sí, así es, fue una propuesta también de la parte de la Intendencia, también juntamente con el Intendente Adriana Escorza, de planificar no solo para los eventos y para el deportista que viene a nuestra ciudad a hacer alguna actividad, sino también pensar en el vecino, en el ciudadano, en las ciudades contiguas de nuestra ciudad que están muy cercanas para hacer actividades que conlleven la parte deportiva en el lago. Por eso este año sumamos lo que es la actividad del windsurf, que se está dando en nuestro lago, que son clases de windsurf, que es un aprendizaje a la actividad, también sumamos un paseo en kayak, viendo que se trabajó muy bien lo que es la parte del remando del Piedras Mora, que se hizo una travesía por el Piedras Mora, sumamos esta actividad, también hay hidropedales, senderismo, todas actividades que los propios vecinos y los turistas lo pueden disfrutar. La semana pasada desde el municipio se adquirieron embarcaciones llamadas mini kayak, que son para los niños, inclusive tenemos de localidades vecinas que vienen a practicar la actividad, que es la iniciación, que es el Optimis, la iniciación a la actividad náutica, y a esto le sumamos también mini kayak, que son los kayak pequeños para que los niños que comienzan con esta actividad puedan tener un desarrollo de la náutica. ¿Estas actividades tienen algún costo? Algunas de ellas, otras, como es el tema de lo que refiere a niños, es sin costo. Lo que es la Escuela Municipal de Vela, esta es libre y gratuita, o sea, vienen los niños, los traen, se llena una certificación y después los niños pueden desarrollar la actividad, y algunas de las otras tienen costo porque, bueno, tenemos gente que está trabajando y que están para, digamos, para enseñar la actividad, entonces tiene un costo, pero son costos mínimos en los cuales pueden tener aprendizaje todos los vecinos. ¿Se llegan hasta la oficina de informes aquí en el lago y consiguen toda la información adecuada? En la oficina de informes le podemos dar todas las actividades y los lugares donde se hacen y los horarios, así que quien se quiera llegar va a estar trabajando durante todo el mes de febrero también con estas actividades. Y también en la cuenta regresiva, lo que significa la gran vuelta al dique Piedras Moras, un año más que se concreta con la posibilidad de tener ya cerradas las inscripciones, según me contaron. Sí, las inscripciones están cerradas, la verdad que un orgullo para nosotros, sobre todo por la parte organizativa, en el caso de Diego Minichetti y Mariano García, que son los que siempre han trabajado en esta actividad, conjuntamente con el municipio, pero la verdad que un orgullo porque tener 20 días antes las inscripciones ya cerradas, bueno, la verdad que es un desafío para el año siguiente, de hecho ahora tenemos una reunión conjuntamente con Adrián, y con Diego Minichetti para ver cómo empezamos a plantear la carrera para el año que viene. No olvidemos que no son una actividad en la cual se desarrollan rápidamente, sino lleva un trabajo arduo, sobre todo de la parte organizativa, de Diego y de Mariano, conjuntamente con el municipio para desarrollar esta actividad, en la cual los ha sobrepasado, cada año vienen sumándose más competidores, y bueno, este año ya 500 competidores antes, 20 días antes de la carrera, es un orgullo enorme, y bueno, la idea es posponer para el año que viene a ver si podemos ya tener 700, 800 inscriptos. ¿Cómo se preparan para vivir esta gran jornada luego de lo que fue la Copa Homenaje? Oscar Galinde, ya conocemos nosotros lo que ha sido impresionante, la adhesión que la gente va teniendo, y en esta edición de La Vuelta al Piedras Mora, que también es conocida. Sí, la verdad que en la Copa de Oscar Oscar Galinde tuvimos un lago lleno total, la organización salió bárbara, así que estamos muy contentos por eso, y bueno, esperamos trabajar de la siguiente manera, también igual como se hizo en la Copa Oscar Galinde, para la Vuelta al Dique Piedras Mora. Muy bien, Gerardo, también con los campeonatos de Beach Volley correspondientes al mes de febrero, y una fecha que tiene aquí, Aguas Abiertas, que sabemos que tiene en Villa Rumipal, y que también nosotros en Armafuerte tenemos esa posibilidad. Así es, nosotros siempre colocamos en la agenda de verano todas las actividades que se vienen desarrollando, y la idea es traer las actividades de nuestra ciudad y llevarlas al lago. Todo lo que se desarrolla, o parte de las actividades que se desarrollan en la ciudad, lo que es el voley, lo que es el handball, lo que es el fútbol femenino, los traemos a la playa, le agregamos el nombre beach, entonces que es playa, entonces le sumamos todas esas actividades en nuestra ciudad, en los distintos paradores y en el lago. Así que tenemos para el mes de febrero Beach Handball, Beach Volley, que es en el parador sur, y tenemos también lo que es el beach football femenino, que este año va a ser una apuesta nueva, a ver qué va a ocurrir, inclusive ya tenemos varios equipos anotados, así que son distintas propuestas que tenemos, más la vuelta, el Maratón de Aguas Abiertas, que es la competencia de este ganado. Este lugar corresponde al cierre de Aguas Abiertas, la tercera etapa es en Armafuerte. Es la última fecha, sí, el cierre se hace acá. Muy bien, con premiaciones, con un extendido, digamos, de lo que acostumbramos a ver en otros lugares. Sí, ya lo venimos haciendo, de hecho ya va a ser el quinto año que hacemos el Maratón de Aguas Abiertas, y la verdad que siempre que los deportistas vienen, no olvidemos que vienen de distintas provincias, quedan maravillados con nuestro lago, porque la verdad es tener la posibilidad del lago más limpio de la provincia, y otras cuestiones que tenemos acá en Armafuerte, la verdad que la gente lo disfruta mucho, así que siempre contento y muy orgulloso por eso.